...con Cinema 21, que me acompañan Edgar y Álvaro, que son los colaboradores, junto con la Delegación de Cultura, para poner en marcha este evento o esta muestra audiovisual, que va a ser un evento destinado a dar, a conocer y fomentar el trabajo de los profesionales de audiovisual en Córdoba. Esta ha sido una de las nuevas líneas de actuación de trabajo que se está llevando a cabo desde la Delegación en este mandato hasta ahora. Digamos que había sido poco el apoyo que había tenido la industria audiovisual en Córdoba. Ya desde el año pasado, con la edición de Cinema 20, dimos un primer paso en ese apoyo y en esa colaboración al sector. Y este año vamos consolidando poco a poco ese camino, ese apoyo a fomentar toda la industria audiovisual, todo el talento que hay en la ciudad de Córdoba, en la disciplina o en la técnica de los audiovisuales. Y por eso presentamos hoy aquí la edición de Cinema 2021, que va a ser la conclusión de una muestra que vamos a poder disfrutar en la sala de Cajasur, en la calle Reyes Católicos, del 14 al 17 de diciembre. Una muestra que conllevará, ahora no le explicará con más detalle Edgar, que tomará la palabra a continuación. Una muestra que viene también precedida de unos talleres de formación, que creemos también bastante importante, ¿no? Seguir formándose y seguir apostando también para seguir avanzando. Y que concluirá también con esa muestra, como vengo diciendo, a través de un proceso de un concurso, que se va a abrir una convocatoria. También dará ahora más detalles Edgar. Y dará, como digo, para concluir esa, lo que sería, lo que hoy venimos a presentar, Cinema 21. Cinema 21, como digo, persigue ese doble objetivo, que es el de apoyar al talento del sector audiovisual cordobés. Y, por otro lado, también establecer ese punto de encuentro entre los creadores y los productores locales. Recordar, me gustaría también antes de terminar, que tengamos en cuenta que… Y recordar que el sector audiovisual es, sin lugar a dudas, una industria que tiene un gran futuro en la ciudad de Córdoba. De ahí el apoyo. No podríamos mirar para otro lado, ¿no? Y el inicio de esta relación, que espero que podamos también disfrutar del Cinema 22. Ha sido… Es una industria, la audiovisual, que ha ido ganando en calidad y en cantidad. Una industria que ha sabido adaptarse también a los nuevos tiempos y ha sabido evolucionar, manifestando así su capacidad que tienen para crear y, sobre todo, también esa capacidad que tienen de generar riqueza y generar empleo. Y aquí, en la ciudad de Córdoba, pues el sector audiovisual también es un sector con bastante expansión y un sector también que genera oportunidades y que genera empleo. Por eso, de ahí el apoyo desde la delegación de cultura al sector audiovisual en la ciudad de Córdoba. A continuación, pues va a tomar la palabra Edgar, que nos va a explicar en qué va a existir esa convocatoria de ese concurso que se hable, que van a… Los requisitos, los plazos, dónde vamos a poder disfrutarlos. Así que, Edgar, tienes la palabra. Esta muestra es una muestra que organiza la Delegación de Cultura en Córdoba, junto con el apoyo de la Asociación Récords, que es la que va a tomar ahora la palabra. Bueno, muchas gracias a la Delegación de Cultura y a Marian por la presentación. Bueno, yo soy Edgar Burgos, él es Álvaro García Márquez, somos el presidente y vicepresidente de la Asociación Récords. La Asociación Récords surge a partir de la plataforma del cine y audiovisual cordobés, que se puso en marcha a finales de 2019. Durante el año siguiente, pues nos dimos cuenta, fuimos detectando un poco las cosas que echábamos en falta en la ciudad a nivel de apoyo a los creadores audiovisuales y a nivel de iniciativas, y nos dimos cuenta de que teníamos que convertirnos en asociación para impulsar este tipo de iniciativas. El año pasado se realizó Cinema 20 online, se realizó creo que fue en noviembre, diciembre del año pasado, y la verdad es que tuvo bastante respaldo y tuvo bastante acogida online, y este año pues lo llevamos a lo presencial porque sentimos que la gente quiere y necesita reunirse y juntarse. Entonces, nos propusieron esta muestra y para nosotros era importante porque detectábamos, como os decía, dos cosas importantes a nivel de industria en Córdoba. Una es que muchas veces la propia ciudad no conocía a sus creadores o al trabajo de sus creadores y entendíamos que eso teníamos que arreglarlo de alguna manera, y esto de alguna forma viene a suplir esa necesidad, es decir, mostrando los trabajos de los creadores y teniendo pequeñas sesiones de Q&I para hacer una puesta en común con el público cordobés, y después profesionalizar o mejorar la financiación de las obras audiovisuales de los creadores cordobeses y de las productoras cordobesas. Y en ese sentido, aparte de los cuatro días de muestra, tenemos dos talleres formativos destinados a mejorar la financiación de las obras y a la presentación de proyectos. Entonces, esta muestra está dirigida a creadores o a directores o directoras cordobeses, también a productores o productoras cordobeses, con fecha de realización de obras a partir de 2018 en adelante. Lo hemos abierto un poquito porque entendíamos que 2020 fue un año un poquito vacío, nulo, y en ese sentido, pues, todos pueden enviar sus trabajos al mail que se habilita en las bases. La muestra tiene lugar del 14 al 17 de diciembre, en horario de tarde, y las proyecciones tendrán lugar en Fundación Caja Sur, en Reyes Católicos. No sé si me dejo… Sí, la web es en Cultura, en la web del Ayuntamiento de Cultura, y, bueno, nosotros hacemos un poco todo lo que es el apoyo técnico de la actividad y a nivel organizativo apoyamos un poco a la delegación. No sé si… Son trabajos, son largometrajes o cortometrajes narrativos, es decir, o de ficción o de documental, realizados por directores o directoras cordobesas o productores o productoras cordobesas. Sí, en un principio estamos trabajando en un aforo por las limitaciones, o entre 20-30 personas aproximadamente, ¿vale? Pero vamos, seguramente hagamos una recepción previa para controlar un poquito el aforo, pediremos confirmación previa para tener cierto control. Sí, la muestra de selecciones de todos los trabajos que se reciban, se hará por los días de proyección, se hará una selección. Y de esa selección… ¿Por qué recibamos? Exactamente, entonces la selección se basará en criterios de calidad, de representación y también de diversidad. De género, también de autoría, que haya realizadoras y realizadores, es decir, en ese sentido que sea lo más representativa posible. En Cinema XX, ¿qué pasa ahora? No, Cinema XX tuvo otro enfoque, es decir, era un enfoque más formativo online, porque como no podíamos tener la presencialidad, lo diseñamos así porque entendíamos que era más oportuno, dadas las circunstancias. ¿De nada de información? ¿Es necesario tener una formación profesional de la institución? Hombre, yo creo que sí, de hecho la hay en algunas ciudades, pero esto al final depende mucho de las instituciones y de los apoyos, es decir, yo creo que sí, yo creo que la formación siempre es buena y si se puede profesionalizar al máximo, pues mejor, ¿no? Pero como asociación en ese sentido se nos escapa un poco, ojalá, ojalá pudiera haber más oferta de la que hay, porque yo creo que los creadores y la gente del ámbito audiovisual la necesitan. ¿Vos te van a dar eso? Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí, si lo dan otras ciudades de Andalucía, yo creo que Córdoba también. Bueno, te disculpas que me interrumpa, de hecho en el Ángel de Saavedra hay una serie, en el Ángel de Saavedra están los ciclos formativos de audiovisual, hay realización, producción y la universidad tiene su grado de cine, que es verdad que es muy teórico, o sea, muy teórico, no hay nada técnico, pero bueno, también sabemos que desde la universidad están intentando dar pasos para que los alumnos y alumnas puedan acceder a material, no solamente teoría. En ese sentido también desde la asociación ya hemos dado charlas en el Ángel de Saavedra, hemos dado charlas en la universidad, que estamos ahora también dando charlas allí a los alumnos, o sea, que también es un poco labor nuestra esa parte de darnos a conocer y de que la gente se autoempodere, digamos, con el tema de poder trabajar aquí en Córdoba con el audiovisual. Sí que es cierto que, por ejemplo, Récord es una asociación profesional. En ese sentido, la diferencia entre a lo mejor esta, digamos, esta formación de la que habla Álvaro y la formación que nosotros queremos dar en esta muestra tiene que ver más con una mejora, digamos, de las productoras audiovisuales o gente que en un momento dado ya está en marcha, gente que son más profesionales, pero que les falta dar ese saltito de calidad para poder competir con otras producciones nacionales fuera, en el mercado nacional e internacional. Entonces, nosotros estamos más enfocados a potenciar ese tipo de acciones más que a lo mejor formar desde la base, para entenderlo. Burgos. Burgos, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Conoces las rutas de paisajes con historia? Ahora puedes descubrirlas en la serie que lanza la Diputación de Córdoba todos los viernes en YouTube. Propuestas para recorrer la provincia a través de antiguos caminos e itinerarios. Una forma original de acercarnos a nuestra historia y cultura, disfrutando del paisaje y la riqueza de nuestra tierra. Descubre paisajes con historia en nuestro canal de YouTube. Diputación de Córdoba. El Instituto de Cooperación con la Hacienda Local te recuerda que el 16 de noviembre acaba el plazo para pagar el impuesto de actividades económicas en la provincia de Córdoba. Puedes realizar el pago y otras gestiones a través de la sede electrónica en www.haciendalocal.es. No lo dejes para el último día. Si tienes alguna duda, puedes llamar al 957-49-8283. Recuerda, el 16 de noviembre es el último día. Diputación de Córdoba.